hola qué tal amigos y amigas de escorpión traigo este horóscopo semanal del 26 al 31 de octubre aunque también este estará contando el 1 de noviembre feliz cumpleaños escorpio es tu mes de cumple y vamos a ir con los tarot sabiduría de bruja ocho zen tarot psíquico petit lenormand y papillon vamos a comenzar sacando tres cartitas del sabiduría de bruja vamos a interpretarlo uno a uno y al final en conjunto vamos a hacer una interpretación para ver cómo te va a ir de manera general en esta semana del 26 al 31 y del 1 de enero vamos a comenzar y te sale la cartita del sol es una cartita de alegrías y de buenas noticias que vienen a tu vida el sol nos habla por lo regular de abundancia de logro alegría productividad éxito representa un desarrollo positivo y tiene una buena influencia inherente sugiere ganancias personales y alegría y que las metas personales están al alcance de tu mano si estás dispuesto a esforzarte por ellas la siguiente carta que te sale es el 10 de bastos nos habla de cargas retos presiones intensas opresión compromiso excesivo si el 10 de bastos aparece en tu tirada es probable que estés trabajando muy duro o que estés llevando más cargas de la que deberías de ser en el trabajo o en la familia el 5 de espadas nos habla básicamente de conflicto derrota pérdida de baja autoestima de separación de chismes también puedes haber sufrido un ataque contra tu orgullo otro autoestima pero el 5 de espadas también es una carta de advertencia de que puedes quedar atrapado en este ciclo así que maneja la derrota con gracia sigue adelante y el éxito te va a llegar en conclusión con estas tres cartitas que básicamente es una muy positiva y dos regulares nos habla de que es probable que tu humor deje mucho que desear nos habla de cierta melancolía escorpio esta semana pero se va a ir arreglando día a día y el viernes estarás espectacular en tu entorno laboral que es donde más se va a notar contarás con la comprensión y el apoyo de tus colegas que te ayudarán a superar este bache en estos días retomarás una de tus aficiones y eso te ayudará a levantar la moral podría ser una actividad deportiva artística o intelectual que te satisface muchísimo y te hace sentir muy bien gracias a ello podrás recuperar la energía que habías perdido ahora la tormenta ha pasado y estás entrando en un ciclo muy bien aspectado por los astros esta semana tomarás decisiones que serán muy importantes para tu felicidad a futuro a nivel sentimental tendrás una semana intensa porque la empezarás con un ánimo muy irascible evita las discusiones que puedan llevarte a decir cosas que no piensas y procura dominar ese recelo hacia la fidelidad de las personas que están contigo espera que tu ánimo se calme y pueda ser más equitativa y sobre todo no vayas a perder ninguna relación por tu carácter o pelearte con tu familia bien el tarot 8c vamos a sacar una cartita para ver qué es lo que te trae en esta semana qué mensaje y te sale la carta de la curación para todos aquellos que tienen covid o estuvieron enfermos de covid esta carta aparece una figura humana traslúcida en su pecho está el loto de luz abriéndose iluminando toda la carta dos manos transparentes pertenecientes al rey del agua aparecen sobre este individuo imponiendo su poder sanador y curando de sus dolencias tanto mentales como físicas a esta persona la curación de nuestros males supone una liberación y a la vez una nueva responsabilidad se acaban las excusas y ya no hay manera de esconderse tras pretextos no podemos ocultarnos más de nosotros mismos una vez sanados debemos tomar el control de nuestra vida y ejercer su uso con responsabilidad es el momento de disfrutar de la vida y ayudar a los que nos rodean nuestras heridas nunca son locales no nos duele una pierna o la cabeza o un muslo cuando el dolor se interioriza como el ego todo nuestro cuerpo se convierte en una herida de la misma manera que no nos preocupamos por un órgano que no nos duele cuando existe una herida esta puede llenar nuestra vida nadie hiere intencionadamente el mal es fruto de la ignorancia y del egoísmo solo el amor puede salvarnos bien vamos a sacar tres cartitas del tarot ocho zen para ver qué es lo que te sale como mensaje para ti esta semana la primera te habla de alianzas y compañerismo la segunda te habla de algún conflicto que tendrás que defender te tendrás que dar tus puntos de vista la carta te dice que no te dejes pero tampoco no no te pelees la siguiente carta te habla de inicios del amor es muy probable que a través de la amistad del compañerismo surge algún tipo de relación amorosa puede ser hasta en línea porque mucha gente está como estamos en pandemia estamos en home office puede ser un amor hasta en línea y se va a ir gestando y vas a estar muy emocionada o emocionado bien vamos a ver el mensaje del oráculo de petit le norman para ti vamos a sacar tres cartitas una de arriba una de abajo y una de en medio de arriba te sale la cruz de en medio te sale la carta y de abajo te sale el látigo nos dice las cartas que vas a recibir una noticia que no va a ser tan buena ni tan digerible va a ser noticias de algún familiar que quizás tenga algún tipo de malestar o dolencias quizás te pida tu ayuda la carta te invita también a hacer un tipo de sacrificios porque algunos de ustedes estarán trabajando y no tendrán tiempo de atender ese familiar pero quizás puedan proporcionarle a alguna enfermera o algún cuidador alguien que los apoye mientras tú no estás nos habla de hacer sacrificios nos hablan de noticias y nos habla de evitar conflictos de evitar palabras ríspidas y de estar tranquilos en esta semana de manera general bien vamos a sacar el mensaje del tarot del papillón vamos a sacar dos cartitas estas cartas básicamente nos hablan de sentimientos y te sale la melancolía y el nacimiento así que aunque esta semana en tu horóscopo te diga que vas a tener cierta melancolía cierta tristeza va a venir una noticia muy buena para ti de un nacimiento de un inicio puede ser el nacimiento de un bebé o el inicio de un proyecto algo que estabas planeando que por fin llega a la luz así que espero que les haya gustado la tirada no olviden suscribirse a mi canal y recuerden que la próxima semana voy a hacer el horóscopo de solteros para las personas que les interese gracias hasta la próxima